Si quieres como creador de contenido aspirar a ser un gran creador de contenido, no aspires al Minecraft PvP, neta Porque dentro de 3 años que ya empieces a crecer, tengas no sé, 50 mil subs, 10 mil vistas por video Vas a decir, ¿3 años para esto? No sé si valió la pena, te vas a sentir bien, orgulloso con lo que tienes No sé si valió la pena, te vas a sentir bien, orgulloso con lo que tienes Pero date cuenta que no sé si sea la mejor opción Se viene reacción, sí, desde la gloria hasta la decadencia, el viaje de Bedwars en Minecraft Veamos que tal está este video, amigos, veamos que tal está este video Sí, voy a quitar tantito las alertas de followers, wey Las voy a quitar, wey, las voy a apagar, wey Stream elements, vamos a ver la historia del Bedwars según Cera MX Dejen apago las alertas, hermano, ya, creo que ya, sí, ¿no? Ya A ver, va, veamos, desde la gloria hasta la decadencia, el viaje de Bedwars en Minecraft Quisiera preguntarte algo muy simple y me gustaría que me respondieras con tu más sincera respuesta Prepárense, mi gente, a responder ¿Crees que el Bedwars está en un proceso de decadencia? Sí, wey, pero eso es, o sea, eso si lo dices hace dos años, sonaba un nuevo tema, ¿no? Como, ¿a poco sí el Bedwars ya está bajando? Pero ya decir que ahorita está bajando es muy obvio, ¿no? Creo que, bueno, todos en el chat confirman que Bedwars está en decadencia Como que si yo con ideas, bro, ¿están de acuerdo o no? Sí, wey, o sea, sabemos que está en decadencia, Bedwars Escríbelo aquí en los comentarios para debatir, ya que me importa muchísimo tu opinión A lo largo de los últimos años, la modalidad de Bedwars se ha convertido en uno de los minijuegos más populares de Minecraft Pero para entender la premisa sobre que Bedwars está en un proceso de decadencia, vayamos al punto de donde inició todo Y para eso tenemos que dirigirnos al año 2017 Mal, 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 mal Bedwars está creo que desde el 2015, wey, Bedwars está desde el 2015 Pero a ver, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Analicemos Específicamente el 30 de junio de ese mismo año Y a todo esto, ¿qué estabas haciendo tú en esa fecha? 30 de junio del 2017, ¿qué estaba haciendo yo por esas fechas? Analicemos, brother En 2017 mi vida era YouTube, brother Mi vida era subir videos, brother Pero a ver, en 2017 Supongo que se va a... Va a hablar acerca del Bedwars de Hypixel No del Bedwars de otros servidores ¿Cuándo dijo? Junio del 17, ¿verdad? A ver este video de cuándo fue De marzo del 17 Este de... Marzo del 17 Es que, sí, me mamaba en 2017 Si subía un buen de videos Agosto del 17 Ponle tú que este video ¿Será? Julio del 17 Fua, no encuentro ni... A ver, el de los FPS Julio ¿What the fuck? Mi primer texture pack con muchas resoluciones Lo hice en julio Bueno, creo que yo estaba todavía con el tema de Fruitcraft Con el tema de Fruitcraft en... ¿Qué estás haciendo tú en esa fecha? Específicamente el 30 de junio 30 de junio 14 de junio A ver Más o menos por estas fechas Yo que estaba haciendo el 30 de junio Posiblemente grabando un video Con el texture pack De JungPVP Y obviamente el canal ya no está disponible Joder Joder Pero el pack de texturas sí, papá Porque las leyendas nunca mueren Solo respawnean Pero bueno En 2017 No inició Bedwars Bedwars estaba desde antes Solo que Supongo que va a decir que Hypixel En Hypixel tengo entendido que A ver, creo que sí en 2017 o 2016 De junio de ese mismo año Y a todo esto ¿Qué estabas haciendo tú en esa fecha? Estaría bastante bien que lo escribieras aquí en los comentarios En sus inicios Bedwars era un simple juego de supervivencia Con la peculiaridad de proteger tu cama Con punto de generación Y reaparición A medida que la comunidad se involucraba Los servidores personalizados Y mapas diseñados específicamente para este modo de juego Empezaron a surgir El auge de Bedwars ocurrió cuando los jugadores Empezaron a competir en equipos para destruir las camas enemigas Mientras defendían la suya Estrategias ingeniosas Tácticas de construcción Batallas épicas Se convirtieron en el núcleo de juego Atrayendo a nuevos jugadores de todas partes Con el tiempo Bedwars se consolidó Como uno de los modos de juegos más populares de Minecraft Pero tardó un poco O sea como que salió Lo jugaban Si fue una modalidad que a lo mejor estaba Al igual que Skywars en 2017 Es que según yo fue en 2000 No sé de dónde sacó la fecha de 30 de junio del 2017 De dónde sacó la fecha de A ver Creo que yo Dejen checo por acá Creo que yo Tengo un video más viejo de esa fecha que dijo de Bedwars Y eso que yo no soy de la comunidad de Bedwars Veamos Ah no Del 30 de septiembre Creo que es mi video más viejo Ah no Del 14 de julio Miren mi video más viejo Es que sí Es después de Que él dice Después de junio O sea yo no subía Este Bedwars En ese entonces Lo llegué a subir Porque subía varios videos Y pues tenía que subir Alguna modalidad diferente En ese entonces Pero en otros servidores No me acuerdo que servidores Pero ya existía Bedwars Gran video gente Gran video gente Gran video gente Inspirando torneos Competiciones Y la creación de comunidades dedicadas La competencia feroz Entre los jugadores Y la constante evolución de estrategias Mantienen Bedwars Como una experiencia dinámica Y emocionante Para aquellos que buscan desafíos En el universo de Minecraft Sabiendo ya todo esto Hay que entender Que Bedwars Ha sido una montaña rusa De popularidad Para eso nos iremos A los 3 puntos de inflexión Que tuvo la modalidad Los cuales yo considero Fueron cruciales Para lo que fuera Lo que es hoy en día La primera época dorada De Bedwars Fue naturalmente Al inicio de su creación En el año 2017 Donde youtubers Como Minecraft Pero no fue en 2017 Danny Rep Tiene un video más viejo De Bedwars Danny Rep Bedwars Danny Rep Tiene un video más viejo De Bedwars Mira Bedwars Minecraft Por ejemplo Este video es de hace 8 años Del 2015 Noviembre del 2015 Y ya jugaba Bedwars Y literal Es la misma dinámica Equipos Con camas O sea es lo mismo Nada más que con diferente dinámica Tal vez se refiera Al de Hypixel Posiblemente se refiera a eso Pero se le podía exprimir mucho O sea digamos que no Fue un pico Pero no fue de bajada Y después otro pico Sino como que fue un pico Y ahí se detuvo la modalidad Se quedó en un Pues se posicionó muy bien La modalidad Les digo La jugaban casi igual que Skywars La segunda época dorada De Bedwars Fue relativamente hace poco Para ser más concretos Fue a finales del 2020 O inicios del 2021 No Yo siento que Lo que hizo Technoblade Con su racha De Technoblade Con Mil Winstreet Esto Esto Y digamos que este fue Entre comillas La final de su serie Porque miren Tuvo 1800 Mil no sé qué Pero desde los 600 Desde los 500 Por ejemplo Veamos Desde los 500 Fue en 2017 Pero los 1000 Fue en octubre del 17 Aquí en este entonces Estaba en una Muy buena posición Bedwars Porque imagínate La exposición que le estaba dando Millones de vistas Por Technoblade Era muchísimo Donde emergieron Youtubers míticos Como por ejemplo Chifruit Baxi Miller Y Renaciano Creo que nada más Está hablando de la comunidad Habla Hispana ¿Verdad? Creo que nada más Está hablando de la comunidad Habla Hispana Error mío Otros canales como Soy Cubo Para ser más concretos Fue a finales del 2020 O a inicios del 2021 Donde emergieron Youtubers míticos Como por ejemplo Chifruit Baxi Miller Y renacían otros canales Como Soy Cubo Y Sal Los cuales ya tenían Historial longevo en Minecraft Pero con una modalidad Algo conocida La cual es Skywars De esta época dorada Fue algo corto su tiempo Ya que algunos de estos Youtubers Que estaban en pleno crecimiento En esos años 2021-2022 Dejaron de crear contenido Y solo muy pocos A día de hoy Siguen haciendo contenido De Bedwars Ya sea cada X tiempo O Cubo Es el único Que estuvo en 2020-2021 Y que sigue constante Bien Hasta hoy en día Podríamos decir Sabo también Pero no me acuerdo Yo si Sabo En 2021 era constante Creo que en 2021 No le seguía muy bien El rastro a Sabo Pero Cubo Desde que lo empezó a subir Son pocos los días Que han fallado Su días Que antes era el lunes Que subía video Y ahora es el viernes Y ahora sube miércoles Y viernes Cubo Fue el año siguiente En el 2023 Donde falta de contenido De los youtubers Que volvieron a impulsar A ver No entendí Perdí mucho el hilo Perdón Perdón Y para mí La tercera época Dora de Bedwars Fue el año siguiente En el 2023 Donde falta de contenido De los youtubers Que volvieron a impulsar Que volvieron a impulsar La modalidad Cubo sube Desde mucho antes De 2021 A ver Que yo sepa Cubo Bedwars Continuamente irregular Desde el 2021 No de Bedwars Pero subía Ah O sea Cubo sube En 2017 Cubo subía video diario Creo que llegó a subir Dos videos al día En 2018 Creo O hasta tres Hubo un año En donde Cubo subía No todo el año duró Pero a lo mejor Si una semana duró Subiendo dos o tres videos diarios Yo decía ¿Qué estás haciendo brother? Todavía no tenía Ni cien mil subs Tenía lo mejor No me acuerdo Qué cantidad de subs Pero fue muy activo En Skywars Pero en Bedwars A partir de 2021 Cuando se cambió el skin Fue que le empezó a pegar mucho El contenido de Bedwars Salieron a la luz Creadores de contenido emergentes Que tomaron el turno De mantener en pie Dicha modalidad Literalmente Youtube estaba repleto De canales pequeños Subiendo retos Texture packs Y sobre todo Colaboraciones entre sí Cosa que en la primera época dorada No hubo Y en la segunda época dorada Había solo en los que Lideraban dicha época Pero al igual que el resto de épocas Muchos de sus youtubers Dejaron de publicar contenido Ya sea por aburrimiento O por falta de ideas O porque decidieron Cambiar de plataforma Es que Como que las nuevas generaciones Son hasta cierto punto No todos Algunos Son más flojas Porque en Skywars Así A ver Yo llegué a Skywars A subir contenido muy regular Digamos que muy muy regular En 2016 Estuvia en 2014 y 15 Pero no tan regular Muy regular en 2016 Y en ese entonces Ya se decía Que la modalidad de Skywars Estaba muerta Pero aún así Cuántas ideas Yo y muchos de la comunidad Sacamos de Skywars A pesar de que era una modalidad Muerta David Dano Limit Zetapra Cubo Betillo Palmita Etcétera Todos subimos Todos subimos cosas Originales Cada quien en su respectivo canal Así juego cuando no grabo De Dano Por ejemplo Los retos de 30 15 60 FPS Por ejemplo Bueno Todas esas cositas De ideas Las sacábamos Y hacíamos algo Y estábamos en Todos en aquel entonces Les hablo 2017 Teníamos menos de 100 mil Suscriptores 2018 Ahora Todos los creadores Ahorita pequeños De menos de 50 mil Menos de 100 mil Suscriptores de Bedwars Lo que hacen es Literal Packs de texturas Rushando Con Godbreacher O sea Reciclan mucho Hoy en día Se está diciendo Que Bedwars Se está muriendo Y literal No están sacando Cosas originales A excepción de Cubo Cubo se cuece aparte O sea Fue una época Muy distinta Porque los creadores De contenido Éramos muy distintos Hoy en día Desafortunadamente Muchos creadores De contenido No traen El callo Para Ponerse a pensar bien En ideas Y sacar buen contenido Y para Recibir Mal Posicionamiento De videos O sea Si tu video Le fue mal Los creadores De contenido De hoy en día Ya se quieren morir En aquel entonces Ni siquiera te fijabas O al menos yo Si me fijaba que a mi iba mal El video y tal Pero uno decía Ay que feo que me fue mal Ya no quiero subir Creación de contenido Por no decir Podría decirse Que la primera época dorada Fue la que más éxito Tuvo en su poder Pues si nos vamos a números Pues si La primera Es que nada más Habla de la comunidad De habla hispana Y está raro Porque la comunidad De habla hispana No subiría Bedwars Como lo sube Si a la comunidad De habla inglesa No le hubiese ido bien En Bedwars Es muy importante Que incluya la comunidad De habla inglesa O los anglosajones O que hable de eso Digamos que Si a los gringos Les iba mal Era muy imposible Que a nosotros también Me explico No puedes estar Solo hablando De la comunidad De habla hispana Es raro Porque en donde quedó Tecnoblade Purple O como se llamaba Un chico Que subía mucho Bedwars Me acuerdo que lo mencionaba Mucho Kubo Un chico de lentes No me acuerdo Pero que subía muchos videos Por ejemplo Notniko Todos ellos Toda la bola de streamers Que se generaban 100 mil vistas por video Güey 100 mil vistas por video Y eran muchos O sea Eran más de 10 Más de 15 Más de 20 ¿Quién en la comunidad W hispana Genera más de 100 mil vistas? Kubo Si acaso Chifurit Si acaso Dos Andale Wallybeer 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 Así que Es raro que no mencione Cosas de A ver Bueno Todavía no termino De ver el video Una es la más exitosa De todas Pero la segunda Fue la que más impacto Tuvo para los futuros Creadores de contenido Que aparecerían Tiempo después En una tercera Época dorada A ver ¿Cuál es la tercera Época dorada? La decadencia Se acentuó A la llegada De nuevos rivales Que ofrecían Experiencias similares Pero con mejoras Jugadores fieles A Bedwars Comenzaron a explorar Nuevos mundos Dejando atrás El reino Que una vez Los había cautivado Para eso Puede que no sean Un rival directo De dicha modalidad Tan grande Como lo es Bedwars Pero estos minijuegos Y algunos otros Que haya pasado de alto Si que tuvieron Mucho que ver Con la poca concurrencia Que hay de jugadores En activo Jugando a Bedwars Aun sabiendo Que tu youtuber favorito Empezó a jugar Otra modalidad En su nueva Plataforma de stream Con la disminución De jugadores Los desarrolladores Se enfrentaron A una elección Crucial Reinventar el Bedwars Para adaptarse A los nuevos tiempos O enfrentarse A la desaparición La comunidad Aguarda expectante Esperando que el renacimiento Sea posible A todo esto Hay servidores Que adaptan Su versión de Bedwars En versiones superiores De la 1.8 Para esto Tengo un video Ah nunca Nunca he jugado Bedwars en la 1.20 Sale video Para jugar Bedwars en la 1.20 Si voy a jugar A ver que día No hoy Pero a ver que día La adaptación De un Bedwars Skywars Que es muy entretenido Te lo dejo aquí Por si quieres ir a verlo Después de haber terminado Dinero este video Lo vamos a ver Bueno vamos a ver Cómo está el servidor Y qué onda Ese mapa es de MC Island Si se ve Es el de Skywars Pero entonces no es Bed O si es Bedwars Pero siendo sinceros Dudo mucho que una actualización Puede ayudar a traer Más público a esta modalidad Siento que la versión 1.8 Está en sus últimas partes Ya que como lo comenté En el video anterior Es una versión La cual tiene casi 10 años Desde su lanzamiento Y es obvio que la gran mayoría De nosotros Tenemos conocimientos Y destrezas Utilizando mecánicas De dicha versión El destino de Bedwars Pende en el equilibrio Será capaz de resurgir Entre las cenizas Y recuperar su gloria pasada O se convertirá En un recuerdo Nostálgico Un recuerdo como Skywars Va a pasar lo mismo Va a ser un recuerdo Como Skywars Pero si fueron listos Durante todo el video Habrá notado una similitud Que se repite constantemente La cual es que En las tres épocas doradas Que tuvo esta modalidad Todas terminaron Por el abandono De creadores de contenido Entonces Esto quiere decir Que la decadencia De Bedwars Está relacionada Con la falta de youtubers Y Pues no Y te explico Si yo siento que si A ver que Que dicen Esta modalidad Tiene casi 7 años De existencia Es obvio que Hace 7 años Había espectadores Con un rango de edad Promedio Entre los 10 A 15 años Y que a día de hoy Podrían ser jóvenes De entre 17 A 22 años Por lo cual Sus gustos Y pasatiempos Cambieron radicalmente Y por ende Pareciera que La modalidad Está condenada A la decadencia Sumado a esto Hay muy pocos youtubers Los cuales siguen Vigentes en la modalidad Y los que hay No salimos del mismo guion De videos de texture packs Colaboraciones Retos Etcétera Es cuestión También de creatividad Todo esto conlleva Un aparente Pero a ver No está dando un punto Del por qué No son fundamentales Los creadores Para la modalidad Si tú dejas A la modalidad Sin ningún creador De contenido La modalidad Va a ser Muy poco jugada Por no decir que O sea Casi casi muerte Claro estancamiento De creación de contenido Y por ende Al no haber buenos números En los videos Más y más youtubers Dejan de publicar Y a los que si llegan A tener buenos números Se mudan a otras plataformas Llevándose consigo A toda su comunidad Aunque este video Parezca muy gen Pero no entendí O sea No dio un punto Sobre eso A ver Los creadores de contenido Somos super fundamentales Para la modalidad Cualquier modalidad Yo no me catalogo De la modalidad De Bedward Nunca me catalogué De los de Bedward Pero bueno Hay gente que me mete En la canasta Pero pues también Sé que subo bastante Bedward Sé que streameo Bedward Así que está bien La cosa es que Son importantes Los creadores de contenido Y aunque Se vayan Vienen otros Quiere decir que Esos otros También son importantes No deja de ser Que los creadores Son importantes Sean viejos Nuevos Vengan En la época que vengan Mientras estén Es importante Para que la modalidad Esté a flote Cater la verdad Ni tampoco es un regaño Ni nada por el estilo Solo quería decir Que si tú eres algún tipo De creador de contenido De Bedward Si estás en pleno crecimiento Dale para adelante Todo lo bueno Tarda en llegar Crea crea Y sigue creando Hasta que Crea crea Sigue creando Pero hazlo bien Si no te la vas a pasar Cinco años Tres años Dos años Cuatro años Aspirando a ser Cubo Cubo solo hay uno O sea Aspira a ser Tu mejor versión Tu contenido Alguien muy chingón Y apunta más alto Porque si tu meta Es ser Un ejemplo Cubo Cuánto tiempo Te va a tardar en llegar Y es que El minecraft vp Están limitado Neta Que su sueño No sea este Por ejemplo Cuando mi amigo De pro siempre me dice Wey quiero volver a subir Videos de minecraft De pvp y todo eso Le digo De pro yo no sé Cómo salirme de esta comunidad Y tú te quieres meter O sea tú apenas Vas a empezar aquí Y yo ya no me Yo ya no quiero estar aquí Wey Sabes O sea no aspiren a esto No es lo mejor No está chido No O sea tener Que 20 mil vistas por video 50 mil Pero subir uno a la semana Dos a las Dos Uno cada dos semanas Uno al mes O sea no está bien Si quieres como creador de contenido Aspirar a ser un gran creador de contenido No aspires al minecraft pvp Neta Porque dentro de 3 años Que ya empieces a crecer Tengas no sé 50 mil subs 10 mil vistas por video Vas a decir 3 años Para esto No sé si valió la pena Te vas a sentir bien Orgulloso con lo que tienes Pero date cuenta que No sé si sea la mejor opción La verdad O sea yo quiero mucho A la comunidad de minecraft pvp No hace falta que lo diga Lo he demostrado en estos últimos 10 años Casi 10 años En agosto creo En mayo cumplo 10 años De subir videos de minecraft Skywars O sea cabrón Mi primer video fue de skywars Que consigas todo lo que te prometiste Y si no lo consigues Siempre es bueno cambiar de aires Ya sea con otro tipo de formato O otro tipo de modalidad No siempre hay que intentar lo mismo Para triunfar como los demás Si no anden como Esperando hacer el nuevo quesillo El nuevo sabo El nuevo cubo El nuevo chifurita No wey Sé tu Hazlo mejor Chifurita agarró su formato Cubo agarró su formato Quesillo agarró su formato Todos agarramos nuestro formato Y nuestra idea Y nuestro tal Y terminamos creciendo A nuestro ritmo Hace poco me comentaron Creo que ayer Me comentó un chico Quesillo Ya casi alcanzas a chifurita Bro Ya casi lo alcanzo bro Así que Muy buen video Estos videos por eso los guardo wey Porque me gustan mucho Están buenos Buenos puntos para hablar Están hermosos Pero si siento que hay mucha gente Que empieza a hacer esta clase de videos Y hasta cierto punto Un poco desinformados Porque Bedwars no está desde el 2017 Los creadores de contenido Si son importantes Para las modalidades Para los juegos Para muchos ámbitos Como que está raro ¿no? Pero bueno Buen video amigos Buen video Se reflexionó acerca de La peor modalidad Del puto mundo hermano